¡Hi! ¡Arigatou Utsimastaaa! ¿Qué tal estáis? Me llamo... Behind the Kawaii Y estoy aquí para ofreceros Contenido super kawaii Lo siento, vale, 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 sé que esta entrada no es muy típica Pero es que, digamos que se ha descubierto un filtrador que se hacía pasar por una chica japonesa Y se ha liado la de Dios Pero bueno, a lo que vamos No me dejéis por aquí abajo Si creéis que estoy mejor como chica japonesa o como Behind the Games el tío del pelo largo Sino centraos en las noticias Que traigo noticias super interesantes Las ventas en Japón donde Paper Mario sigue arrasando Y Nintendo Switch imbatible Resident Evil 9 y nueva información completísima que nos llega Suda51 expresando su apoyo incondicional a la próxima consola de Nintendo La posibilidad de que personajes de Playstation pudiesen llegar a futuras entregas de Smash Bros Tras este Lego Horizon Y la confesión de Midori Uno de los filtradores Que ha traído más información en estos últimos meses Y que habría revelado su verdadera identidad O más bien Lo habrían pillado Y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Deja un like bien fuerte Suscríbete, comparte y activa la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Con este vídeo del día de hoy Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind the Kawaii Digo... The Games, The Games Comenzamos el vídeo con las estupendas ventas de Nintendo Switch en Japón Que sigue arrasando Y es que Paper Mario sigue imbatible en las listas Amén de que 10 de 10 juegos son de Nintendo Switch Impresionante lo que la marca nipona consigue en territorio japonés Y ojito con esto Porque os voy a traer el top 10 de los juegos más vendidos Tenemos en el puesto número 10 Ring Fit Adventure Que sigue en las listas Con 3.361 ventas Mario Party Superstars con 3.954 En el puesto número 8 Super Smash Bros Ultimate con 4.120 En el 7 Super Mario Party con 4.160 En el 6 Splatoon 3 con 4.342 En el 5 Super Mario Bros Wonder con 4.557 En el 4 Minecraft para Nintendo Switch con 4.849 En el 3 Mario Kart 8 Deluxe que sigue en el top 3 En el 2 Animal Crossing New Horizons con 10.110 Y en el puesto número 1 Paper Mario y la Puerta Milenaria con 19.180 Que lo colocan ya con 168.863 unidades vendidas Impresionante lo de Nintendo en Japón Es que no deja de vender Es que está vendiendo más que la Next Gen ¿Qué está sucediendo aquí? Algo que solo Nintendo es capaz de hacer en territorio japonés Y no solo en territorio japonés porque sigue vendiendo muy bien en el resto del mundo Nintendo y la Switch 2 se van a ir despacito O al menos más despacito de lo que seguramente habrían ellos imaginado ¿Queréis saber la venta de consolas en el país del sol naciente? Pues ojito con esto Porque tenemos por la parte baja Playstation 4 que sigue resistiendo con 349 consolas vendidas Xbox Series S con 644 Series X con 1543 Nintendo Switch Insignia con 4.124 Playstation 5 edición digital con 4.490 Switch Lite con 12.058 Playstation 5 con 17.338 Y Nintendo Switch OLED con 37.161 consolas vendidas Estamos hablando de nuevo de casi triplicar Hablamos de casi triplicar a Playstation 5 Bueno, la de Xbox En fin En Japón Xbox son meramente anecdóticas las listas de ventas que tienen Pero a lo que vamos Impresionante lo que Nintendo está consiguiendo en las tierras niponas Que sí, que es evidente que Nintendo siempre incluso cuando ha tenido malas épocas Donde mejor le iba siempre era en Japón Pero es que lo de esta vez está siendo Es que está siendo brutal Ahí sigue Nintendo Muy fuerte Con Paper Mario muy fuerte Con las listas de ventas muy fuertes Y... Esperando una nueva consola Madre mía lo que se va a vender la próxima consola allí Si estamos viendo 40.000 consolas solo de un modelo Más otro modelo 12.000 50.000 60.000 consolas en total Con la actual ¿Cuánto va a vender la siguiente? En fin Pasemos de tema Porque... Tenemos un tema muy, muy interesante Se trata de Resident Evil 9 Más información de un filtrador alemán Que dice que al 100% Tendremos a Jill y Leon S. Kennedy En esta nueva entrega Una información que proviene de este filtrador Que aparentemente es muy fiable según las personas que lo siguen Su nombre es Andy de Screamfire Alemania Según Dash Golem Andy a quien Dash Golem solo se refirió Como un filtrador extranjero Fue en realidad La primera persona que filtró los remakes de Resident Evil Zero Y de Resident Evil Code Veronica Meses antes de que Dash Golem e IGN Siquiera comentaran algo sobre ellos Su fuente es aparentemente un empleado de Capcom Con el que se hizo muy amigo en un evento de la Gamescom Toda la información proviene de una transmisión en YouTube Que ha sido traducida por el usuario de X Agony, Crossbro, Zafir También ha estado recopilando múltiples filtraciones Y rumores sobre la franquicia Por lo que... ¡Ojito con esto! Porque vamos con la nueva información De Resident Evil 9 Sí, vamos a ir con la nueva información Que pinta espectacular ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué novedades vamos a tener? Las voy a leer con todos vosotros porque ni yo mismo las sé Dice que Resident Evil 9 está protagonizado por Leon y Jill No solo Leon, como en un principio se decía Jill es aparentemente para Leon Lo que Sivap es para Chris en Resident Evil 5 El juego no es un mundo completamente abierto Solo tiene elementos de mundo abierto Como Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake Esto yo ya lo dije Que es que yo no veía que este juego fuese a ser de mundo abierto Lo dije Que esto yo lo veía más pues como zonas abiertas Pero... ¿Un mundo abierto en Resident Evil rompería la conexión del argumento? Y creo que esto es muy acertado Que haya zonas abiertas Que conecten unas con otras Según nos dicen El juego se diseñó inicialmente como un juego cooperativo Pero después de la recepción positiva De Resident Evil 7, Resident Evil Village Como un jugador es posible que Capcom Haya eliminado el aspecto cooperativo Al considerar eliminar el cooperativo Capcom también consideró eliminar a Jill Para centrarse solo en Leon y jugador individual Sin embargo, después de reducir tanto el papel de Jill En Resident Evil 5 Sintieron que era injusto cortarla nuevamente Dicen que sabe al 100% que Jill todavía está en el juego Como personaje principal Pero no está seguro de cuál es su posición Desde la perspectiva de juego Es decir, todo lo que se ha estado filtrando De que Leon iba a ser el personaje principal No estaba desencaminado De hecho, en mitad del desarrollo Se propusieron eliminar incluso a Jill Para dejar solo a Leon Lo cual es la información que ha estado llegando Pues a Múltiples Insiders, ¿no? Que decían que solo era Leon Porque realmente les estaba llegando información a lo mejor De que iban a eliminar a Jill de la ecuación Tenemos también que no sabe quiénes son los personajes secundarios del juego Pero sospecha que lo más probable es que sean Barry para Jill Y Aida para Leon Esto no puede faltar Dice que Resident Evil 9 no se centrará en Blue Umbrella Y probablemente tampoco en el suspenso de BSAA del final de Village Si se aborda el suspenso de la BSAA será solo una pequeña parte del juego Serán tercera persona pero sospecha que la primera persona se agregará más adelante Piensa que los enemigos son zombies Pero serán más rápidos y probablemente más agresivos Ya que los zombies y pesados ya no serían una amenaza para Jill y Leon También proporciona información interesante sobre la franquicia Dice que los únicos personajes que están a salvo de la muerte son Chris, Jill, Leon y Claire Cualquier otra persona, incluidos Barry, Rebecca e incluso Aida Podría morir si la historia lo requiere y sospecha Que eso podría ser parte de la razón por la que Barry podría aparecer en Resident Evil 9 Debido a su edad, su ventana de uso es limitada Por lo que es posible que Capcom quiera darle una última aparición Antes de cerrar su historia Resident Evil 5 Remake estaba en preproducción pero finalmente fue archivado No cancelado hasta que Capcom pueda descubrir Cómo manejar la controversia sobre el racismo Dice que Capcom hizo una convocatoria para un remake de Resident Evil 6 Pero que nadie tenía ningún interés en el proyecto Por lo que fue cancelado y probablemente nunca sucederá También menciona que cada equipo director no está sujeto a la historia O momentos de suspenso que aparecieron en el juego anterior Pueden contar la historia que quieran y utilizar los personajes que quieran Es por eso que hay tantos cliffhangers sin resolver Y personajes que se presentan y nunca vuelven a verse También dijo que es poco probable ver personajes recién presentados Como Siva o Elena También dice que trata de ser transparente con lo que sabe Y lo que sabe con respecto a las filtraciones Además también hay otro streamer llamado Bout Basoub que también afirma tener algunos conocimientos de este Resident Evil Y está bastante convencido de que Jill es el personaje principal No Leon Y que es un juego de mundo abierto Menciona en casi todas las tres transmisiones que hace Para Resident Evil y lo que ha estado diciendo durante aproximadamente un año En resumidas cuentas un Resident Evil de mundo De zonas abiertas Donde Leon va a tener mucho protagonismo Jill también Unos dicen que va a ser Jill, otro que va a ser Leon El caso es que Jill y Leon van a ser los dos personajes principales de la trama Y con eso nos quedamos Después de esta información completísima de Resident Evil Seguimos con las noticias Porque tenemos más Suda51 ha hablado sobre Nintendo Switch 2 Ha dejado claro en una reciente entrevista con VGC su apoyo a la próxima consola Y ha confirmado que Grasshopper Manufacture desarrollará para la nueva consola Aunque no tiene información detallada sobre Switch 2 Está entusiasmado como jugador y como desarrollador Suda51 ha aprovechado para elogiar también la Switch actual Por su éxito y su impacto positivo en los juegos indie Y también mencionó su deseo de ver Killer7 en consolas modernas Después de que Capcom permitiera su lanzamiento en PC Hay que decir que los juegos de Suda son súper, súper personales Que te van a gustar mucho si te gusta ese tipo de juegos Yo te recomiendo que le eches un vistacito a los No More Heroes Que los tienes todos en Nintendo Switch También tienes en otras plataformas muchos juegos de Suda Incluidos No More Heroes Éstale un vistacito porque yo creo que el trabajo de Suda merece realmente la atención ¿Cómo merece realmente la atención? Lo que os voy a traer ahora mismo Porque vamos a pasar de Suda directamente a PlayStation Sí, Smash ¿Y qué tiene que ver Smash con todo esto? Pues bien, tras conocer por qué el juego de Lego llega a Nintendo Switch Que Guerrilla fueron los que lo propusieron Ojito con esto Ahora, el productor principal de desarrollo de franquicias de Guerrilla Games Team Simons Ha compartido que ve posible que Aloy llegue a Smash O sea, que si Nintendo les dice Oigan, trégalo Lo traerían Le preguntan ¿Esta nueva asociación significa que Aloy eventualmente podría aparecer en el próximo Super Smash Bros? En Kotaku Lo cual responde lo siguiente Eso estaría bien Si hablas con Nintendo y quieren invitarnos Házmelo saber Y además Ha dicho que Evidentemente Ellos estarían dispuestos a Que Aloy Estuviese en Smash Y yo os hago una pregunta ¿Veis posible que la puerta de Smash Bros esté abierta Para que más personajes de PlayStation vean la luz en el posible Smash Bros? ¿Vos creéis que Smash va a ser como una reunión especial? En la que Microsoft va a seguir apuntando personajes que ya lo ha hecho Y ahora se estaría sumando PlayStation a lo que viene siendo esta fiesta Estaría muy bien que PlayStation hiciese esto Y os voy a decir el porqué sería muy posible que Aloy estuviese En Smash salen personajes que tienen alguna entrega en la actual consola ¿Lego Horizon? ¿Quién está ahí? Y está en Switch ¡Ojito con esto! Yo aquí lo dejo La verdad es que a todos pilló por sorpresa El Horizon de Lego Incluso repito Los propios desarrolladores Fueron los que propusieron esta idea Y la que llevaron a cabo La versión Que es la que mejor va a funcionar casi seguro La de Nintendo Switch Porque la base de usuarios de Nintendo Switch Tiene una parte más familiar Que va a recibir este juego de muy buen grado Además de que su factor portátil va a hacer las delicias Para poder jugar a este juego Pero como digo Esto estaría abriendo la puerta que incluso Aloy o otro personaje Si se lo plantean Pudiese llegar a Nintendo Switch ¡Ojito con esto! Porque sería ya la caña Ver en un posible futuro Smash Bros A personajes de PlayStation ¿Os imagináis a Aloy en Smash? Pues parece ser que el productor principal De desarrollo de la franquicia en Guerrilla Games Le gustaría Que si le dicen que metan a Aloy Que él La metería de cabeza ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Impresionante, Behinders! ¡Impresionante! Estas noticias que traemos para el día de hoy Yo me voy a recoger el pelo Porque lo que se viene ahora La verdad es que es bastante peliagudo Vamos a hablar de uno de los filtradores más prolíficos Que hemos tenido estos últimos meses Se trata de Midori Se ha revelado su verdadera identidad Y no, no es ¡Una chica guay! ¡Senpai! ¡Oh, hay un guzimaso! No, no es una chica japonesa No, 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 no es una chica japonesa Es un hombre blanco americano De veintipico años En definitiva ¿Quién se lo iba a esperar que un filtrador Tapase su identidad? Evidentemente todos los filtradores Tapan su identidad Pero... Hay cosas turbias Por ahí de Midori Que están por la red Que no voy a ser yo el que lo juzgue Porque yo no puedo acusar a nadie de nada Yo me voy a ceñir a lo que Midori ha hecho Y ha dicho a lo largo de estos meses Y el porqué yo considero Que aunque le hayan revelado su identidad Creo, sinceramente Que su nivel y su tasa de aciertos Ha sido muy grande en estos últimos meses Independientemente de que no sea una chica japonesa kawaii Creo, sinceramente Que mucha información que ha dado Que podría ser bastante fidedigna Hay varios puntos importantes Antes de que os enseñe los tweets Que Midori ha dejado Tiempo atrás Tuvo una dudosa credibilidad Como Mystic Distance Que era el nombre que tenían los foros Dando información No demasiado contrastada No tuvo buena fama Y parece ser que se quiso resarcir Evidentemente Con otro nombre Porque ya tenían su nombre manchado Tuvo info Después Que se ha demostrado ser real De documentos filtrados Confidenciales De Atlas y SEGA Más adelante Ha demostrado también Tener información confidencial Ha tenido muy pocos fallos Salvo El último patinazo que tuvo De Vision Softman Que no iba a salir en Play 4 Y si en el resto Que en la versión de Play 4 Se iba a retrasar Evidentemente Va a salir Ahora todas a la vez Repito Esto Es un patinazo Entre las múltiples cosas Que no creo que sean solo aciertos Creo que esta persona Quería resarcirse de alguna manera ¿No? De todos los fallos que tuvo De todas las tonterías que hizo Teniendo información Fidedigna Haciéndose un hueco En la industria De los insiders Y que Determinadas personas Fuesen a Proporcionarle Información Verídica Esto mata realmente Esta cuestión De todo lo que nos ha estado trayendo Del Zelda U-King Que sería El precio de Wild Remaster Esto mata Lo de los nombres en clave Que nos ha estado trayendo Pues yo creo que sinceramente Todo esto que ha dicho Es cierto Ahora eso sí Que ya vas a ir un poquito Más con lupa Bien, pero que Insider no trata de tapar Su identidad Y más se ha tenido un pasado Pues bueno En el que ha hecho un poco el tonto Y trata pues ahora De ganarse Reputación Bajo otro nombre No es una chica Kawaii japonesa Pero bueno Al menos ya sabemos quién es Y que mucha información De la que ha traído Es real Aunque iremos con más pies de plomo Y por ahora Está claro que no va a subir Más contenido No puedo dar 100% La Aprobación A todos los rumores Y leaks que ha traído Porque Ya está la sombra de la duda Por el pasado que tiene Pero por ahora Como esta nueva etapa que abre De Midori Si vemos que sigue habiendo Cagadas como La de Visions of Mana Entonces es cuando Ya evidentemente Pondremos encima de la mesa Que esta persona No tenía información Fidedigna Que simplemente la ha soltado Hasta acertar algo Algo muy importante también Es que Zippo descubrió el pastel Tras una discusión que tuvieron Por una fuente compartida Parece que Zippo Empezó a mover hilos Hasta que se descubrió todo el pastel Midori ya sabéis que Semanas atrás Ha estado diciendo Que se iba a retirar Que lo estaban acosando Que no sé qué Que no sé cuánto Bueno al final simplemente Es que se estaba empezando a ver Contra la espada y la pared Estaba viendo Que iba a llegar el día En que iba a tener que realmente Revelar su identidad Y así ha sido Serán revelados Antes de que ella misma Él mismo la revele Aquí tenéis un hilo muy largo Que os recomiendo Que os metéis en su Twitter Si lo queréis ver Si le queréis echar un vistazo Los rumores de identidad Han comenzado a difundirse Y seguirán difundiéndose recientemente Son información correcta Es irónico Que esté corroborando información Que casi con seguridad Pondría fin a largo viaje Que se ha recorrido Con este relato Y bueno te explico un poquito Pues todo Las motivaciones Que le han llevado a ello Que la información Que ha traído Siempre ha sido real Que a pesar de su pasado Parece ser Que ha tenido información Privilegiada Que muy pronto En próximos meses años Se irá desvelando Poquito a poquito Si era cierto o no Lo que está claro es que un nuevo insider Ha caído Ahora solo nos queda el piquito de oro Pioro Menudo culebrón Menudo culebrón Que nos ha montado aquí el Midori Pero bueno por ahora Yo tenía que traer esta información Os insto a que os metáis Para que podáis ver la información Más detallada al respecto Que el mismo explica Ha caído otro insider Que traía información Que parece hasta ahora Bastante veraz Veremos a ver todo lo que ha dicho Si realmente era mentira Si estaba tirando el bulo o no Por ahora solo nos queda Pioro En quien podamos confiar Y cipo Según le de el aire En fin Es lo que hay Recordar Os ha gustado todas estas noticias Pues es el momento De que aparte de vuestros comentarios Me dejéis Un hermoso like Que os suscribáis Que compartáis Y que activéis la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y por supuesto Yo te digo como siempre Si te has quedado con ganas de más Pues Para que te dejo otro vídeo para ver Para que te dejo Los botoncitos de suscribirte En primera línea de descripción Tienes un link en Eva Juegos digitales muy baratitos Y recuerda que yo te espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games En la próxima En la próxima En la próxima En la próxima En la próxima